El día de ayer publiqué esta imagen y digo imagen porque se trata de algo falso, es algo fabricado, no se trata de una captura de pantalla tomada de un tuit real. Y se los digo tres veces, es falso, es falso, es falso, pero para muchas personas no fue tan obvio. Supongo que es la maldad del sentido común que no funciona para todos. Reyes Rodríguez Mondragón, este señor de aquí, es un abogado y trabaja como magistrado en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el día de ayer vi un tuit suyo que decía, hackearon mi cuenta de Twitter. Entonces, para personas como yo, pues esta es una oportunidad de oro, porque entre el alboroto y la confusión, nadie se detiene a pensar en qué fue lo que pasó. Estamos tan acostumbrados al hinchamiento que en cuanto se presenta la tentadora oportunidad, todos corremos con el machete en la mano. Y la verdad es que yo, dije, yo no sabía generar Reyes Mondragón hasta ayer. Y realmente no sé, hoy, un día después, no tengo idea de por qué dijo que habían hackeado su cuenta. Yo sabía la imagen falsa del tuit que nunca escribió y dije que la muchedumbre hiciera el resto. Amplificar un reclamo que en sus mentes parecía real. El día de hoy ya no existe la cuenta de Ramírez Reyes Mondragón. Lo que sí existe son un montón de personas convencidas de que un magistrado le deseó la muerte desde su cuenta verificada al presidente. Entonces, pues no se trata exclusivamente de voces anónimas en el Internet. También medios y actores políticos cayeron en la trampa. O sea, pues para los que no son detectives, les explico de manera muy sencilla. Ramírez Mondragón anunció a la 1.19 de la tarde que habían hackeado su cuenta. Y el tuit que yo fabriqué dice que el mensaje se publicó a las 2.22 de la tarde. Entonces, si son como yo y piensan mucho en el tiempo, se pueden dar cuenta que es una hora después. Lo cual no tiene sentido porque, ¿por qué se publicaría un mensaje si ya estás consciente de que hackearon tu cuenta y ya tienes control de la misma? A mí me pareció responsable poner una manera sencilla como esta para poder demostrar que el tuit es falso.